Suscríbete y activa todas las notificaciones. Laura Bozzo se adelanta, a resolución de juez y revela, sentencia de Pablo Lille. Como siempre, la comunicadora no se guardó lo que piensa. En marzo pasado, la vida del actor Pablo Lille dio un giro de 180 grados luego de haber protagonizado una pelea en calles de Miami, y en donde lamentablemente un hombre de la tercera edad perdió la vida. Ahora, y en medio del proceso penal que enfrenta, la que salió a dar su opinión de caso es Laura Bozzo, pues de todos es bien sabido que su profesión es abogada. Bueno es provocación verbal, provocación contesta y ahí está en los estatutos de la ley americana, si hay un insulto tú no le puedes pegar, si alguien te pega sí lo puedes atacar, pero si no te pegó primero, estás jodido, porque no hay legítima defensa, explicó la peruana. Asimismo, indicó, porque se cayó al piso. Por el golpe, así que se acabó, entonces está jodido y yo lo quiero mucho y lo ayudaría, pero cómo va, yo no te voy a mentir, no voy a salir a decir si la familia lo lloró. No lo lloró a mí no me interesa, el hecho de que se haya acercado al carro, de que lo haya insultado y lo que sea, me entiendes no es una agresión física. 2. Él, Pablo ha bajado cuando el señor estaba caminando a su carro y el señor nunca le pegó. Se murió por el golpe, pero ¿quién provocó el golpe? El puñetazo, yo soy de las que creo, y limito mi vida a que yo soy una imagen pública, si tú eres actor, actriz tienes que controlarte doblemente. Suscríbete y activa la campanita, para más videos.